buenos días y bienvenidos a todos y todas para este curso virtual de ciencia política aquí en la una yo soy el profesor luca pennisi y profesor de ciencia política y derechos humanos y soy yo el profesor tutor que los acompañará a lo largo de todo este curso virtual hoy brevemente y rápidamente le voy a explicar cómo utilizar cómo estudiar en el campus virtual porque ya en el foro de presentación que pueden ver aquí en la pantalla compartida y en el foro novedades yo ya puse mi presentación y un mensaje de bienvenida para ustedes con las primeras y más importantes informaciones para que ustedes puedan desarrollar este curso de manera adecuada y eficaz y con éxito en el foro de presentación los invitaba a todos a poner su hacer una pequeña presentación de ustedes naturalmente están libres de hacerla y de poner todas las informaciones que usted necesitan que piensan que sean interesantes después hay el foro de consultas académicas para cualquier persona que desee compartir conmigo dudas o hacer cualquier consulta pero yo los invito a utilizar más los correos sobre todo mi correo personal que está escrito en el foro novedades si de hecho vamos en el foro novedades le puedo enseñar el mensaje que yo puse aquí está bienvenida esperamos que se carga con calma internet lo sabemos y es muy útil como herramienta pero también a veces es lento me doy cuenta que podríamos tener problemas en ese sentido pero espero que pero tenemos todo el tiempo para hacer todo y hacerlo bien ahora este es mi perfil el tema que yo quería leerle a todos ustedes leerle las informaciones aquí yo me presento este que ahora le subrayo aquí es el correo principal al cual ustedes pueden escribir enviar cualquier tipo de consulta o resolver cualquier tipo de dudas que ustedes puedan tener luca.penicia.gmail.com luca con k este es el correo que yo más controlo que es más fácil para mí controlarlo ahora regresando al campus virtual cómo utilizarlo dónde encontrar el contenido cómo estudiar ahora se lo voy a explicar muy muy brevemente bueno antes de explicarle cómo funciona le digo también ustedes pueden escribir naturalmente en las novedades naturalmente va a hacer su presentación en el foro de presentación novedades cualquier cosa que le necesite el foro de consulta académica naturalmente sólo para la consulta académica cafetería es para para ustedes para que puedan hablar de cualquier cosa que no que no está relacionada con el curso ahora como pueden ver aquí está contenido de la asignatura el calendario de la asignatura en el apartado contenido de la asignatura aquí se está abriendo con calma con calma la asignatura Tenemos el tiempo de cargar a la pantalla, pero debería de aparecer. Aquí estamos. Poco a poco se está cargando. En este apartado, contenido de la asignatura, ustedes encuentran todas las informaciones, las temáticas que ustedes deben de estudiar para después hacer las actividades. Se está cargando. Aquí le dan una bienvenida a todos. Pero vamos a ponerlo grande, a ver... Aquí le dan una bienvenida. Y si ustedes lo agrandecen, y aquí cerramos la pantalla mía, la reducimos, la bajamos un momento, se pueden dar cuenta de que hay todo lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, objetivo, esto es el inicio, ¿no? Bienvenida, la bienvenida a todos. El objetivo del curso, a ustedes lo que les interesa para hacer las actividades y estudiar este curso virtual de ciencia política, tienen que ir aquí, a temario. Después pueden ver también forma de trabajo, criterio de evaluación, referencias, glosario, etcétera, etcétera. Créditos y calificación. Pero lo que les interesa más es eso, el temario. En el temario pueden ver todo lo que es parte de este curso. Por ejemplo, la unidad 1, ¿cuáles son los temas de la unidad 1? Objeto y método de la ciencia política. El tema 2 es la ciencia política, sus precursores y fundadores. El tema 3 es el desarrollo de la ciencia política en Honduras. Después es la unidad 2. Y entonces usted... Unidad 3 y unidad 4. Y entonces ustedes deben de, sencillamente, seguir y estudiar cada tema y hacer las actividades que se proporcionan al final de cada tema. Entonces empezaremos por el tema 1 hasta llegar al tema 2 de la unidad 4, con el cual se hará la última actividad y se cerra el curso. Las actividades las pueden ver, bueno, al final de cada tema. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el tema 1, que es una introducción a la ciencia política, ¿no? Le dicen cuáles son los objetivos, luego empieza a desarrollarse el contenido. Y ustedes solo tienen que estudiar. No es mucho. Así que el trabajo va a ser... Si ustedes trabajan a diario con compromiso y responsabilidad, va a ser... No va a ser tan duro. Pero yo siempre estoy aquí para apoyarlos en cualquier cosa. Hasta la página 9. Justo para darle una primera idea de lo que son las ciencias políticas. Y luego, aquí están fuentes y actividades. Si ustedes van en el apartado actividades, pueden ver cuáles son las actividades relacionadas con este tema 1. Es la actividad 1. Subir un archivo. Introducción a la ciencia política. Una tarea para ustedes. Entonces, tareas que ustedes deben de hacer en un plazo de tiempo determinado. Y para ver el plazo de tiempo determinado, pueden ir a calendario. Aquí en el calendario, que está también en su página principal, miren, aquí, calendario de la asignatura. Es lo mismo. Pueden ver cuándo empiezan las actividades y cuáles son las actividades, cuándo hacerla y hasta cuándo. Desde cuándo empezarla y hasta cuándo. Y para cuándo entregarla. Por ejemplo, la actividad número 1 de subir un archivo, Introducción a la ciencia política, está disponible desde el miércoles 1 de julio hasta el lunes 6 de julio a la 23. Significa que a la 23.56 ya ustedes no podrán entregar el archivo. Así que yo les recomiendo de empezar este miércoles 1 de julio a trabajar esta primera actividad para que ustedes puedan ya estar listos habiendo completado todo el ejercicio en el fin de semana. Y así que no van a tener ningún problema en la entrega de las varias tareas. Aquí está escrito el valor de cada actividad. Y entonces ustedes solamente deben de estudiar el contenido que ya se lo enseñé en el temario. Y hacer las actividades una vez que han estudiado el contenido. ¿Ok? Todo está aquí entonces, en el campo virtual. Son siete actividades y al final habrá una encuesta para evaluar la clase. Bueno, yo... Esto es una sencilla presentación del curso. Espero que todos ustedes no tengan éxito y no tengan ninguna dificultad porque como pueden ver tienen toda la información que no es mucha y que no es cargada. Aunque la ciencia política podría ser una asignatura muy complicada. En este caso, virtual, ciencia política virtual, ustedes no tienen mucho, no tienen tanto contenido, así que solo tienen que respetar las consignas y hacer bien su trabajo. El trabajo que está detalladamente descrito para ustedes en cada apartado. ¿Qué más puedo decirle? Aquí pueden ver naturalmente las actividades relacionadas de cada unidad. cuáles son las actividades a hacer que son las mismas que están en el calendario y al final que son las mismas que están al final de cada tema que ustedes desarrollen. Y al final, el tema cinco es una encuesta para evaluar la clase por parte del alumno para ver cómo le fue, cómo le pareció, qué se puede mejorar, qué es lo que no se puede mejorar, qué son las cosas buenas y sacar entonces los resultados. Yo, naturalmente, soy aquel profesor que se encarga de evaluar todas las tareas y estar pendiente entonces de sus trabajos y, naturalmente, a la orden por cualquier consulta relacionada con esa asignatura. Espero que me explique claramente y espero que entonces no tenga ningún tipo de problema. Por cualquier cosa, saben cómo contactarme. ahora le envío este video para que todos puedan enterarse de cómo proceder, de cómo avanzar en este video. Gracias a todos, bienvenidos nuevamente y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!